Continuando con la explicación de los chicos de smate de 7º grado Vamos a explicar el número 2 que tiene que ver con educación financiera Del cuaderno de ejercicio de los chicos y chicas de smate de 7º grado Y si no me equivoco tiene que ver con la unidad 4 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, en este momento estamos trabajando con las diferentes temáticas Que aún hacían falta dentro del canal Pero en este momento lo estamos completando Y esperamos de que cada uno de los chicos siempre estén sintonizando lo que es el canal Rugama Para el próximo año Ahora, María recibe una remesa familiar mensual de 300 dólares De su ingreso debe hacer algunos gastos necesarios Y además ahorrar 30 dólares mensuales Completa el gasto realizado en NMS Además, sugiere que canal electrónico utilizar Ahora, dicho de otra forma mi asistente Hay que completar lo que es esta tablita Ahora, aquí tenemos lo que son los servicios que tiene que pagar esta chica Recibo de electricidad Bueno, su gasto mensual sería en dólar 20 Lo que tiene que pagar de agua 5 dólares Lo que tiene que pagar de universidad 75 dólares Y el ahorro que son 30 dólares Ahora, un dato muy interesante Y además ahorrar 30 dólares mensuales Que aquí lo tenemos Ahora, invitamos a los chicos y chicas que tengan ese hábito de ahorrar Lo más recomendable según lo que nos dicen los expertos Es de que tienen que ahorrar el 10% de su salario Imagínate mi asistente Si hay una persona que gana Por decirlo así 500 dólares Ah, entonces tiene que ahorrar el 10% que estaríamos hablando que tendría que ahorrar 50 dólares Que es el 10% de 500 dólares Ahora Porque el ahorro a veces es necesario Porque a veces nos presentan alguna circunstancia de la vida Y quizá pasamos algunos apuros Y para eso nos van a servir los ahorros Ahora Vamos a completar lo que es en este caso La tablita dice Gasto en NMS En una expresión algebraica A Donde aquí hay un dato muy interesante Completa el gasto Ojo Realizado en N meses Ajá Entonces Si tenemos 20 dólares mensuales Ah, entonces en N meses Es como que nosotros dijéramos 20 N Ajá 20 N Porque por decirlo así Si son Dos meses Entonces Si mensual es 20 En dos meses Es como que nosotros dijéramos La expresión que tenemos acá Que es N Donde Tendríamos entonces 20 Y N representa lo que son en dos meses Ah, entonces solamente en dos meses Estaríamos hablando entonces de 40 40 dólares A eso me refiero Por esa razón Esta sería la expresión Algebraica Que representa en este caso Gasto en NMS Según lo que me está indicando acá Este Bueno, entonces En el recibo de electricidad Por dos meses Estaría pagando 40 dólares Si mensualmente son 20 No hay que parte de vista eso Ahora Ahora En el caso del recibo de agua Si son 5 dólares mensuales Y siempre Gasto en NMS Es como que nosotros Dieramos 5 N Ah, pago de universidad Que son 75 dólares Siempre Siempre Vamos a completar lo que es Esta parte Esta parte que dice Canal electrónico Ojo lo que estoy diciendo Que son aquellos que te permiten Hacer retiros Depósito de dinero En efectivo Ajá Y bien Podemos decir nosotros Que en el ahorro Bueno Podría ser que un chico Lo ahorre En el banco Entonces Bien pudiera ser aquí El canal Electrónico ¿Cuál? El cajero Automático Ya que hay cajero Automático Que nos permiten Dispositar Dinero En efectivo Y este sería El canal Electrónico Para el ahorro Porque tenemos que Guardarlo En un lugar Seguro O sea En este caso En el banco Ahora Pero En el caso Del recibo De electricidad Recibo de agua Y pago de universidad Bueno Nosotros hemos aprendido De que Bueno Dijimos de que Los canales Electrónicos Más comunes Son Cajero automático Que ya lo mencionamos Kioscos Electrónico Y el otro sería Aplicaciones Móviles Y un dato muy interesante En las aplicaciones Móviles Programas Desarrollados Para dispositivos Móviles Como Teléfonos Inteligente Y tabletas Que te permiten Ojo Ojo Que te permiten Realizar Diversas operaciones Como por ejemplo Abrir cuenta De ahorro Y Ojo Hacer Pagos A través De su uso Y cada uno De estos chicos Son pagos Ah Entonces Bien pudiera Ir aquí Aplicaciones 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 Móviles Aplicaciones Móviles Y de esta Y de esta forma Nosotros Estaríamos Completando Lo que es Esa tablita Y pedimos disculpas Que no lo explicamos En su debido momento Pero Yo recuerdo Que estábamos trabajando En esta temática De educación Financiera De lleno Pero parece Que recibimos Un mensaje Que necesitaban Ayuda De algunos ejercicios Y de ahí Pues Nos desviamos Un poquito Y se nos olvidó Que no hacía falta Completar Esta parte Así que Pedimos disculpas En su debido momento No lo hicimos Pero aquí Lo estamos Desarrollando Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao